Están llenos de vicio, una construcción viciosa que fue terminada a vapor en el momento de la campaña para demostrar que hicieron un trabajo y que como terminado. Ustedes pueden ver que la semana pasada nosotros traímos la prensa a ustedes para que parpen ya los huecos que tiene el puente. O sea, se está calcomiendo. No ha caído agua para ese arroyo, ha caído dos gotas de agua simplemente. Y ya los puentes están casi colapsando. Colapsando en el sentido porque las bases que las sustentan no fueron bases hechas como debe ser con gaviones, sino simplemente un pequeño encache así para salir del paso.